¡Suscríbete al canal! Ahora voy a responder a esta pregunta de una forma científica. O sea, ¿Por qué Dobby siempre estaba llorando? ¿Por qué ojo loco desconfiaba de todo el mundo? ¿Qué se escondía detrás de la personalidad oscura de Snape? ¡Eh! Como dije en el primer vídeo, para que se pueda diagnosticar a una persona con un trastorno, ésta tiene que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, ¿Por qué el Bogart, un ser que se transforma en tus peores miedos, se transformó en una araña cuando se puso delante de Ron? La única explicación es que tenía uno de los trastornos de ansiedad más conocidos, la aracnofobia. El primer requisito que hay que cumplir para diagnosticarla es temer a las arañas de una forma exagerada, como Ron, que empieza a sollozar cada vez que se encuentra con una. Otro requisito es intentar evitarlas, algo que se ve claramente en una escena de la cámara secreta. Harry se acercó a la ventana más próxima a la inscripción de la pared, por donde una veintena de arañas estaban escabulléndose. Ron había retrocedido y estaba luchando contra el impulso de salir corriendo. ¿Qué pasa? Le preguntó Harry. No me gustan las arañas, dijo Ron nervioso. De hecho, suele aparecer ansiedad cuando se está cerca de ellas. Y sí, es verdad que Ron se enfrenta a un montón en el bosque prohibido, pero tal como dice el trastorno lo hace a cambio de sentir ansiedad. El último requisito es que en menores de 18 el miedo tiene que estar presente durante más de 6 meses, algo que podemos demostrar en esta misma escena, donde Ron confiesa el origen de su fobia. Si quieres saberlo, cuando yo tenía 3 años, Fred convirtió a mi osito de peluche en una araña grande y asquerosa, porque yo le había roto su escoba de juguete. Rowling compartía con sus personajes partes de ella, y el miedo a las arañas es algo que siempre la ha acompañado. De hecho, hay muchos personajes con una parte de Rowling. Los más fans sabrán que tuvo una depresión muy complicada que le inspiró a crear a los dementores, unos seres que absorben tu alegría. Pero haciendo este vídeo me he dado cuenta de que Rowling, a un nivel consciente o inconsciente, también creó a personajes con depresión. Si vais al baño para chicas en el segundo piso de Hogwarts, os encontraréis con el fantasma de una niña que siempre está llorando. ¿Pero Mirtel parecía deprimida o realmente tenía un trastorno depresivo persistente? El primer requisito es tener un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, aunque haya días en los que se esté mejor. Mirtel, por ejemplo, está sollozando la mayor parte del tiempo, aunque tenga días mejores, sobre todo cuando Harry o Cedric andan cerca. Otro requisito es sentir malestar en lo social o laboral, algo que encaja muy bien con Mirtel incluso antes de convertirse en fantasma. En los textos de Rowling se dice que cuando entró en Hogwarts le costaba mucho hacer amigos, ya que se ponía a llorar con mucha facilidad. Pero para terminar de diagnosticar el trastorno tiene que darse al menos dos de estos síntomas. Desde luego Mirtel tenía la autoestima por los suelos, ya que muchos de sus compañeros se burlaban de ella. También tenía sentimientos de desesperanza como se ve en esta escena. Ahora mismo la señorita Granger estaba hablando de ti, dijo Pips al oído a Mirtel maliciosamente. Solo comentábamos lo guapa que estás esta noche. No me mintáis, dijo Mirtel entre sollozos con las lágrimas cayéndole por la cara. ¿Creéis que no sé cómo me llama la gente a mis espaldas? Mirtel la gorda, Mirtel la fea, la desgraciada, la llorona, la triste. Podemos intuir que tenía poco apetito y poca energía, pero eso podría ser porque era un fantasma. De todas formas cumple dos requisitos. Así que se cumple el principal. Por último, tiene que haber estado mal durante dos años y Mirtel venía arrastrando la depresión desde que era estudiante. Como dije en el primer vídeo, los personajes de Rowling, aunque sean de ficción, tienen sentimientos muy humanos, como la depresión en un fantasma o en un elfo doméstico. Cuando vimos a Bobby en la habitación de Harry pudo parecernos entrañable, sobre todo porque se emocionaba tras cualquier muestra de cariño. Pero en realidad estaba pasando por un momento muy difícil, en el que sufría un trastorno depresivo persistente con ansiedad y conductas autolesivas. Dobby cumple el primer requisito ya que estaba deprimido la mayor parte del día, aunque hubiera días en los que estaba mejor. También sentía malestar en el terreno social y laboral, ya que pertenecía a una familia de magos que le maltrataban, por lo que siempre estaba tenso y triste. De nuevo tienen que darse al menos dos de los siguientes síntomas. Dobby tenía muy poca autoestima porque los Malfoy le hacían pensar que no servía para nada. Hiciera lo que hiciera siempre recibía un golpe así que sentía que lo hacía todo mal y que en cierta forma merecía esos castigos. Muchas veces tenía sentimientos de desesperanza y se echaba a llorar a la primera de cambio. No podemos demostrar que tuviera poco apetito o poca energía, pero aún así se cumple el requisito principal. Esta situación duró más de dos años, cursando con ansiedad, ya que muchas veces se sentía nervioso y tenso. ¿Pero cómo se explican las conductas autolesivas? Dobby tendría que castigarse por haber venido a verle, señor. Tendría que pillarse las orejas en el horno si llegaran a enterarse. Lo dejan a mi cuenta. A veces me recuerdan que tengo que someterme a algún castigo adicional. O sea, es verdad que los Malfoy se lo ordenaron, pero lo hacía incluso cuando no podían verle. Lo cierto es que estas depresiones pueden ir acompañadas de autolesiones, ya que con ellas las personas encuentran una forma de liberarse del sentimiento de culpa por haber hecho algo que creen que está mal. Conclusión. Los Malfoy eran unos hijos de la gran... Por cierto, si aún no estás suscrito, toca el botón de suscribirte para no perderte ninguna de mis locuras. Y ahora vamos con uno de los personajes más polémicos, tanto que no sabía si ponerlo en el top de los buenos o en el de los malos. Para hacerlo de una forma democrática, hace unos días puse una encuesta en Instagram y salió que era bueno. Así que aquí está. No nos hizo falta más que una frase para odiar a Snape. No permitiré aireos de paritas mágicas ni bobos encantamientos en esta clase. Pero en aquella clase de primero, ninguno sabíamos lo que se escondía detrás de ella. La verdad que diagnosticar a Severus es muy complicado o muy sencillo según se mire. Pero el diagnóstico final es... Trastorno depresivo persistente con conductas melancólicas. Desde luego tenía un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. También sentía malestar en lo social y laboral. Y es que Snape no parecía tener ningún tipo de ganas de dar clase a sus alumnos y lo hacía todo con bastante desgana. Además tenía muy poca autoestima, algo lógico por su historia. Cuando era un niño, su padre no aceptaba la idea de que fuera un mago y su madre no le prestaba atención. A los 9 años conoció a Lily y enseguida se enamoró de ella. Pero cuando entró en Hogwarts se empezó a pensar que los magos de sangre limpia eran mejores, lo cual no le gustó a Lily y se ganó la enemistad de James Potter y Sirius Black. Ambos se reían de él y un día James le lanzó un hechizo a Levi Corpus para bajarle los pantalones. Snape también tenía sentimientos de desesperanza, sobre todo después de perder a la persona a la que más quería. No tenemos pruebas de que tuviera poco apetito, pero está claro que tenía muy poca energía. De hecho casi no gesticulaba y siempre hablaba con un hilillo de voz. Además cumple el último requisito, ya que su depresión duró mucho más de dos años. Pero la depresión de Snape era diferente a la de Myrtle o a la de Dobby, ya que en su caso iba acompañada de características melancólicas. Es decir, que nunca sentía placer por casi nada. De hecho, ¿alguien le ha visto sonreír alguna vez? Además tenía un enorme sentimiento de culpa ya que se sentía responsable de la muerte de Lily. Es curioso que los personajes que tenían depresión, en parte, era por el bullying. Y es que a veces las experiencias malas que has vivido dejan cicatrices muy difíciles de curar. Alastor Moody era tremendamente desconfiado y sospechaba de todo el mundo. Su diagnóstico es muy sencillo, trastorno de personalidad paranoide. La desconfianza de Moody se debía a una razón. Cuando era auror encerró a montones de mortífagos en Azkaban, pero por el camino sufrió muchas heridas. Perdió una pierna, un ojo, un trozo de nariz y además recibía montones de amenazas. Ahí fue cuando empezó su paranoia. Las personas con este trastorno piensan que los demás van a hacerle daño, aunque no tengan motivos para sospechar. Moody incluso llegó a destruir uno de sus regalos de cumpleaños porque pensaba que era un huevo de basilisco, aunque solo era un reloj de mesa. Además tenía una fuerte preocupación acerca de la lealtad de los demás y mucho rencor. Cosas que se agravaron después de su curso en Hogwarts. Antes de empezar como profesor fue suplantado por Crouch Jr. El verdadero Moody pasó 10 meses encerrado en un baúl. Después de ser liberado aumentó su paranoia. Definitivamente los personajes de Rowling eran muy humanos. Por eso quizás se empatizamos tanto con ellos. Y por eso quizás la historia nos ligaba hasta el fondo. En el vídeo anterior me dejasteis un montón de comentarios pidiéndome que analizase a Luna. Pero es que Luna solo era excéntrica y eso no significa que tuviera un trastorno. Además los torpos hoplos eran reales. Quiero agradeceros el apoyo que le estáis dando a estos vídeos. Por eso queda oficialmente inaugurada una sección nueva en las locuras. ¡Personajes locos! Dejadme en los comentarios a qué personajes queréis que analice en próximos vídeos. Y muy importante, comparte el vídeo con todo el mundo para extender la locura. ¡Adiós, hermosus! Si os habéis quedado con ganas de más podéis ver estos vídeos. Y si os gusta mi contenido no dudéis en suscribiros. Además dicen que si le das like a este vídeo recibirás una caja llena de ranas de chocolate. Nos vemos en la próxima locura.